DJ Junior, pa' el mundo. Tengo tantas ganas de saber que lo que sientes, que me cuentes todo que ha pasado con tu vida. Si estás bien, si eres feliz, si no te has tocado, por el mundo aún me quieres. Yo no he podido ser feliz después de ti, porque todo sobra si en mi vida faltas tú. Desde que te fuiste todo ha ido mal, dime por favor que tú también estás muy triste y te sientes igual. Y que mueres de gas por estar conmigo, por volver a probar a que sabe el amor, sin tener que fingirlo. Y que lloras a escondidas, porque estás muy confundida. Porque mueres de gas por volver a verte, porque nunca lograste arrancar de tu piel el deseo de tenerme. Y tú estás dispuesta a todo, por ser mía para siempre. Y que no has podido ser feliz después de mí. DJ Junior. Y te quiero decir que hace tiempo que te he sueñado. Que me gusta mirarme en tus ojos, que te quiero. Y siempre que estoy cerca de ti quisiera robarte un beso. Y te miro y siento una emoción, siento pena en mi corazón. Y me falta valor para decirte que te quiero, que te sueño. Que aquí en mi pecho estoy guardando puro amor. Si tú me quieres un poquito, dímelo, dame valor. Para decirte que me muero, por tus besos. Que no habrá nadie que te quiera como yo. Si tú me quieres un poquito, dímelo, dame valor. Para decirte que te quiero. Para decirte que te quiero. Te miro y спасибо, deSí. No hay unило que me siento, me lo dije a ti. Uma distancia que cada día que pasa se hace más la real. Nos gusta discutir, yo apunto de estallar y tú callarás No hay solución, tal vez sea mejor decir adiós Si de alguien es la culpa, es de los dos Adiós, de paz descanse nuestro amor, es lo mejor para los dos No tiene caso continuar, un día tenía que terminar, entre tú y yo faltó algo más Adiós, de paz descanse nuestro amor, es lo mejor para los dos Será difícil aceptar, pero este amor solo hace mal, hoy nuestro amor llegó al final J.J. Jr. Perdóname por olvidar decirte a diario cuánto te amo Por no saber reconocer todo el amor que tú me has dado Por todos los momentos tristes que a tu lado no he pasado Por todos mis errores que hacen dar, y aún no puedo remediarlos Por todos mis defectos Perdóname por olvidarme de las fechas importantes Por no llegar a ser en estos años, el que tú siempre soñaste Por no entregarme siempre por completo, así como tú lo haces Por estos mil defectos Voy a cambiar por ti, pues no quiero perderte A ver si puedo volver a enamorar Voy a borrarte con besos, todos los malos recuerdos Y voy a gritar que te amo frente del mundo entero Nomás pa' que veas cuánto te quiero Voy a cambiar por ti, pues no quiero perderte A ver si puedo volver a enamorar A ver si puedo volver a enamorar Voy a borrarte con besos, todos los malos recuerdos Y voy a gritar que te amo frente del mundo entero Nomás pa' que veas cuánto te quiero Y te espero Fijer y chupiro No, 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 no Y me pasa lo mismo que a ti Cuando te miro no te puedo decir Que te quiero Tengo miedo Miedo que me digas que no Que desprecies a mi amor Que es sincero Miedo que me digas que sí Y no saber ni que sí Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Que desprecies a mi amor Que es sincero Y no saber ni que sí Tengo miedo Tengo miedo Cierra tus ojos Y abre tu corazón Déjame entrar en él Para entregarte mi amor Estás temblando Pero es de emoción Y cuando me miras Sientes mi calor Tú eres mi todo Lo único en mi vida Tú eres la mujer A quien tanto soñé Y con esta canción Escribí para ti Quiero pedirte Que te entregues a mí Estás temblando Pero es de emoción Y cuando me miras Sientes mi calor Tú eres mi amor Tú eres mi todo Lo único en mi vida Tú eres la mujer A quien tanto soñé A quien tanto soñé Soy víctima Soy víctima de un amor Que se ha quedado Que se ha clavado Que se ha clavado en mi pecho Y me quise morir Y me quise morir Y me quise morir de tristeza Porque el amor llegó 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 Directo al corazón Lo más me encariñó Y se alejó Dejándome un dolor Directo al corazón Muy fuerte Muy fuerte Me ha pegado Porque en mi corazón Su amor se me ha quedado Desde que la conocí Sentí alegría de quererla Tanto se adueñó de mí Que el día que la perdí Quise morir de tristeza Porque el amor llegó Llegó Directo al corazón Lo más me encariñó Y se alejó Dejándome un dolor Directo al corazón Muy fuerte Muy fuerte Me ha pegado Porque en mi corazón Su amor se me ha quedado Estás escuchando A la potencia del bravo Puérfano de amor Y sin edad Para conquistar Así me encontró Y usted me enseñó A pecar Señora Señora Se lo agradezco Que me haya enseñado A amar No la olvidaré Como un ángel La voy a recordar Y la extrañaré Sé que tengo Sé que tengo Que llorar Ahora mi pregunta es ¿Quién me enseñará A olvidar? Me alejó de usted Ya preparé Mi equipaje Y si hubo rencor Ya no me tenga coraje Porque por ningún motivo Voy a cancelar mi viaje Me alejó de usted Ya preparé Mi equipaje Y si hubo rencor Ya no me tenga coraje Porque por ningún motivo Voy a cancelar mi viaje No me déjane No me haga Y si hubo rime Ya no me ningúnrev Eso Ya no me Y si hubo rencor